Respuestas de la ciencia ¿Por qué el CO2 produce un efecto invernadero tan potente? Sin los gases de efecto invernadero, la Tierra estaría a 18 grados bajo cero, en lugar de a los 14 actuales. Sin embargo, apenas un 0,04% de la atmósfera es CO2, con moléculas menores a una millonésima parte de un milímetro. Además, el calor es una onda electromagnética que se puede imaginar como energía que avanza confinada en un espacio de unas pocas milésimas de milímetro. ¿En la vastedad de la atmósfera, cómo puede tan poquito CO2 obstaculizar la salida del calor que radia la Tierra? La clave está en las partículas del gas CO2, que suelen estar vibrando, con lo que las cargas de los átomos que las constituyen se separan y se desalinean, formando dipolos magnéticos. Estos crean campos magnéticos, cuya influencia va mucho más allá de su tamaño, como los imanes que atraen virutas de hierro que están lejos. Así, el CO2 forma eficaces pantallas, que dificultan la salida de la radiación infrarroja. Rubén Díaz Sierra, profesor del Departamento de Física y Matemática de Fluidos de la UNED. Radio 5, todo noticias.